Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día, viernes 31 de diciembre de 2021. La acción de Facebook finalizó el día jueves a 344 dólares con 13 centavos, una tendencia que se mantiene al SISCA en la general, pero cediendo posiciones en las últimas horas del jueves y buscando ahora las zonas de 341,15 y 337,90. La alza 347,15 y 349,80, le sigue 352,75. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, promoviendo una caída en la corta sesión del día. En tanto, Apple finalizó el día jueves a 178 dólares con 24 centavos, una tendencia que se perfila a la baja, formando un doble suelo apreciable en este gráfico de 4 horas, que también tiene su continuación gráfico de 1 hora, con soportes del 176,40, 174,85. Alza 179,40 y 181 dólares. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, promoviendo y anticipando una caída de presión durante la sesión del día de ahora. Amazon, en tanto, finalizó el día jueves a 371,49 dólares, una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 1 hora, con soportes entre 1358 y 326 dólares. Alza 3793 y 3419 dólares, con indicadores que se presentan en todos los casos a la baja, y el quiebre de este nivel actual podría generar una caída mucho más importante de Apple en la corta sesión de hoy. Google finalizó el día jueves a 2923 dólares con 45 centavos, la tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, pero volviendo, es una de máximos de la semana para apuntar ahora a 2.914,170 y 2.900 dólares al alza, 2.945 y 2.963 dólares. Los indicadores con señales claramente bajistas anticipan una caída del precio durante las próximas horas. Finalmente, Tesla finalizó el día jueves a 1.069 dólares contra 23 centavos y la tendencia que se aproxima a la baja, el gráfico de 1 hora pese al movimiento alcista importante que presentó durante los últimos días con soportes en 1.044 y 1.015 dólares al alza, 1.094 y 1.117 dólares. Los indicadores con señales bajistas, en todos los casos, anticipan una caída del precio del papel que tiene una línea de velocidad alcista que une los últimos mínimos ascendentes y que le da forma a este movimiento que por ahora no ha sido decidido. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Quisiera, bueno, pedir disculpas en este caso por ciertos sonidos extraños que se están dentro del nuestro. No estamos en nuestro lugar siempre y, bueno, por una voz que lamentablemente no me está ayudando en los últimos días. Asimismo, quisiera saludar a todos los seguidores de este canal, como ya lo hemos hecho también en otros vídeos, y agradecerles por un año más juntos y, por supuesto, augurarles un gran año 2021. Una excelente jornada y un buen fin de semana. Nos vemos el próximo día. Gracias.